El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te siento junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él.